¡Caramba! ¡Qué buen swing! ¿Qué tal rumba? ¿Qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? Estoy recontra contenta, pues, Neisito, si ya nos levantaron la luz roja. ¿Ah, sí? No sabía. ¿Cómo que no sabías? No sabía, pues. Mira, yo la única luz roja que yo veo es de la circulina de la ambulancia de Clave 1. ¡Ah, tú ves, Clave 1, médicos en alerta! Mira, la que te va a clavar a ti soy yo, ¿ya? Pero una multa por no ver el programa es chistoso. Ya, 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 sorry, 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 sorry. Ay, ay, ay. Bueno, y los que soñaban con que se vayan mis auspiciadores se pelaron. Porque no se fue ni uno solo, ni unito después. Pues, es más, por el contrario, en la puerta del canal, ahorita, tengo cola de auspiciadores. Un colón. ¿No, Neis? Así es. Tenemos un colón, pero ya, da la vuelta a la esquina, tenemos nuevos anunciantes. ¿Podrías adelantarnos, querido Neis, algunos nombres de los auspiciadores para que se mueran de envidia? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Mira, ha entrado un restaurante, un hotel, un spa y un club de fútbol. Pero di los nombres, pues, no me tengas en Angú. Dime nomás, ¿cuál es el restaurante, el hotel, el spa y el club? Dilo. ¿Estás segura? Segura, dilo nomás, papito. Bueno, ahí va. El restaurante Friday's, el hotel Golfo Tincas, el spa Amaris, el club Hamburgo de Paulín y Tín. ¿Ya ves? Tanto mister... Yo te advertí, Urraca, te pregunté. Este, ya, ya, cállate, ya. Bueno, y agárrense Jaime Bailey, Vargas Chosa, Gabriel García Márquez, que ya se abrió el libro que va a revolucionar la historia de la literatura hispanoamericana. ¿De qué libro hablas, ah? ¿Cómo? ¿Tú eres mi productor y no sabes de qué libro estoy hablando? Este, bueno, pero ¿de qué trata ese libro? Pues, tal vez no damos una pista, ¿no? Ay, Dios mío. De las Preciosas, pues. Ah, es un libro de belleza. Habla de Marina Mora, Viva de Rías Plata y Majo Mantilla. Oye, tarado. ¿Por qué se lo querés? Un tarado. ¿Estoy hablando? Estoy hablando de las Preciosas, mis amigos, Las Caneras, de mi libro, que ya es un best-seller en Santa Mónica. Ah, ya, ya, sí, 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 sí. Bueno, pero no te alegres mucho, Macali, porque tú sabes que estamos en el Perú y ya tu libro ha sido pirateado, ¿ah? Ya, ahí está. Ya, ya, ya. Tú, como siempre, don pésimo. Pájaro de mal agüero. Mira, a ver, por si acaso mi libro está recontra barato. Está a 19 solcitos, ¿ya? ¿Y tú crees que 19 soles es barato? Por supuesto, 19 soles es regalado. Está barato. Y tu libro lo pirateado, no está, que lo venden aquí en el Jaja del Prado a tres mangos del libro y encima le agarran su bolsita de abas. ¿Cuál? Claro. Ah, no, pero eso sí, ¿ah? Mira, a ver, si ponen mi foto en el pirateado, yo los demando todititos, ¿ah? Ah, no te preocupes por eso, ¿ah? Los piratas más bien han sacado tu cara y la carátula para que se venda más, pues. ¿Ah, sí? ¿Y qué cara han puesto? Han puesto la cara del tío Cosa. Mira, a ver, ¿sabes qué? Ya deja hablar tantas estupideces y dime qué invitado tenemos para hoy. Porque supongo que habrás trabajado, ¿no? Por supuesto que he trabajado como siempre. Yo me gano los frejoles. Ay, a ver, a ver, sorpréndeme, pues. A ver, ahí va. Mira, te he traído al grupo de moda, al grupo del momento. El grupo... No. Sí. No. Sí. No. Sí. No, Dave. Los Bucky's Boys. Eh, no, Macari. No son los Bucky's Three Boys. No. En este grupo todos son hermanos. Hermanos. Ajá. No. Sí. No, no, no. Sí. No, 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 no. Sí. No, no, no. Sí. ¡Ah! Sí. Los Jacks on Fai. Sí. It's easy as one, two, three. A simple story. Eh, Macari, no, no son los Jacks on Fai. No son los Jacks on Fai. Son americanos, sí, pero son blanqueñosos. ¿Pero no dice que son hermanos? Sí, hermanos, pero son blanquitos. Hermanos blan... No. No. ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! Los Llanas Brothers. ¡Ah! Macari, Macari, no son los Llanas Brothers. No son los Llanas Brothers. Son hermanos, pero son peruanos. ¿Peruanos? Ajá No me digas que son los sañados No, no, no son los sañados Son hermanos, pero solo dos de ellos, nomás son hermanos ¿Dos? Dos, nada más ¡Los gaitán castos! ¿Sabes quién es esa música? Te da mala suerte No, no son los gaitán castos Oye, ¿me puedes decir de una vez quiénes son que ya me estás aburriendo? ¡Los hermanos Yaipen! ¡Mucheli! 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 Chico, gracias por venir, gracias por venir Ay, ¿qué tal por preso? Hoy te pasaste, Neya ¿Has trabajado, has trabajado? Asiento, por favor Bueno, muchachos, ¿qué tal sorpresón pues que me ha caído en el estudio? Y cuéntenos, ¿qué tal la gira por Estados Unidos? Impresionante, te digo más, Cali Recorrimos, este, New York Conérico San Francisco Miami Los Ángeles ¿Y cómo hicieron para sacar visa para tantos chifles? ¿O se dieron una vueltita? ¿O se dieron una vueltita por Asángaro? ¿Cómo hicieron? Sí, nos fuimos a una vueltita por Asángaro Ah, con la razón Bueno, ¿y qué se siente después de haber dado tremendo salto de Monsefú a los Estados Unidos, a la capital del mundo? ¿Cómo, cómo? ¿Qué tal? ¿Cómo que cuál salto? ¿Cómo que cuál salto? Si los muchachos han viajado en avión, pues no se amonga Oye, idiota, yo estoy hablando del salto artístico Ah, ya, ahora sí Bueno, ¿cómo fue ese salto? Cuéntanos Bueno, eso ya lo ve mi empresario ¿Qué, no puedes contestar tú? No, 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 eso ya, tú ves que hay muchos contratos que hemos contratado a un empresario para que nos maneje Ya se les subieron los humos Bueno, ¿y se puede saber cómo es una ayudita, una característica para saber quién es tu empresario? Claro, es de raza negra No me digas que es por tola No, ni hablar, ni hablar ¿Y ustedes para qué quieren empresarios? Ustedes solo se manejan muy bien Es que nos ha chancado todo un año adelantado de trabajo Un año adelantado de trabajo, ese debe ser un Ricky Ricón ¿Cómo estás? Walter, mi hermano, ¿cómo estás? ¿Qué es eso? ¿Cómo estás, muchachos? ¿Qué tal año? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ay, ay, ay ¿Tu hijo? Por fin te encuentro, hijo mío ¿Qué es esto? Ay, ay, ay Qué barbaridad Oye, Walter, lo felicito, verdad, porque estás, hombre, lo tremendo ¿Cómo estás, mi amor? Caramba, comienza, soy mañoso Desde que estoy sin chile y chera estoy, pero con las morcillas, pero como loco Oye, Anjobaldo, Anjobaldo Acá nos está contando Walter Es cierto que les has adelantado un año de trabajo Hacía en Bacali, hacía un año adelantado Pero, 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 ¿cómo has hecho si ellos son carísimos? ¿De dónde has sacado tanta plata? Plata, yo le he adelantado un año de trabajo, yo no hablo de plata Ah, otra cosa, mi hermano, otra cosa Bueno, o sea que tú vas a ser el tesorero del grupo No, no, yo plata no toco, lo que es dinero se encarga otra persona de mi entera confianza Ah, qué bueno, está bien ¿Y quién se va a encargar de guardar el billetón de esta gira? Chili Charros Bueno, entonces es una mujer de matemática Que sabe mucho de este tema Ay, este no es carmienta, Walter Mira, anda vuelto el anillo, le tiraron el oso ese que regaló el gigante Y ahora le va a dar la plata a la chile Oye, mira, la chile se va a meter al yokei plaza Y se va a reventar toda la plata de los yaypén Oye, ¿cómo les hará ella? Pero, ¿qué culpa tengo yo que nadie se resista a los encantos de este cuerpo ardiente latinoamericano? Mira, lo demás Lo demás, eh, historia del Perú Historia del cielo, no aguanto Así nosotros somos los Mira, mira esos cachorros, hermano, mira esos Somos uno de los andros Y Brappi es una mierda A nuestro lado Una mierda, eh Mira, ¿sabes qué? Ya para con tu cantaleta de que me aburriste ya Ah, bueno Este, déjame entrevistar aquí a mis invitados Por favor, por favor, muchachos, adelante En la semana que pasó Algunos Perdón, pero disculpa Perdón Tranquilo Perdón, no, perdón, pero disculpa No, 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 tranquilo No, 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 tranquilo ¿Qué haces? No, perdón Perdón, perdón Claro En la semana que pasó Algunos titulares afirmaron Que tal es el éxito musical Y son tan solicitados Que ya han acumulado más o menos Un millón de dólares ¿Qué? ¿Un millón de dólares? No ¿Qué te decís a eso? Aclara porque Aclara, aclara lo de vos, hermano Aclara, Walter Aclara porque Se han excedido Aclara eso porque Un millón mensual Un millón mensual Imagínate, no Walter, tienes que aclarar eso porque sale esa información No, de ninguna manera Mira, hay gente seria Hay gente que quiere contactarlos Que están muy interesados en ustedes Sí ¿Y qué es esa gente seria que quiere contactarlos ahí? Bueno, está llamando Momón El Cojo Mame El Cholo Jacinto La Chola Vicky Están como locos Quieren tenerlos Bueno, los escuchan cantar y después los sueltan en un tiempo Una cosa terminada No, 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 no ¿No quieren una gira con ellos? ¿No quieren...? No, no, no ¿Tantas platas de la cumbia? Aclara, pues, hijo No, este, sinceramente han excedido los, este... Han exagerado los precios Sí, la cienfra, de ninguna manera, ¿no? Si no, ya estuvimos con... De repente ya una limusina cae en Perú Una avioneta, eso Claro, claro, claro No, se gana como para pagar a la gente Para, este, ¿no? Para mantenerlos ¿Qué graciosos eres? Darles unos gustitos Con la justa alcanza para la gente La justa, si me imaginas Bueno, pues, por ahí me he enterado Que cuando ustedes comenzaron Cobraban 50 soles por concierto, ¿es cierto? ¿Qué cosa? 50 soles, 50 soles Están locas, mi vida Estos cantaban por media botella a la garrobina ¿Qué? Mira, incluir impuesto, diástico, movilidad Y la soga para jalar el burro Claro, mamá Eso fue, Monsefú Pero no se han superado Bueno, de todo, todo tiene un comienzo Claro, todo se ha hecho muy, hermano Claro, claro Hablando de burro Ustedes ya se compraron su Super Bus Es cierto que mandaron forrar los asientos Con cuero de burro Para no perder la costumbre ¿Qué es esto, Monsefú? Dice que en vez de roncar, repundo Así le dice que el claxon del buce No, hermano, no Bueno, Juan, es un bus tremendo Lo hemos visto Es un bus tremendo para 42 pasajeros Cada uno viaja a lo largo de cuatro asientos Se imagina Él viaja en la guantera Más chiquito viaja en la guantera Fabuloso Este, Ángelo Ángelo, ahí está Ángelo A ver, el grito de la chica para Ángelo Ángelo, Ángelo Ángelo Es cierto que ha sido tentado por otros grupos de cumbia Porque, mira, a ver El tal Kelvin ya se fue de su grupo El Tommy también ya se fue Y con gran éxito le va muy bien ¿Y tú? ¿Fiel del castigo? Bueno, este Macalí, agradecerte por la ¿Te vas a arrancar? Agradecerte antes que nada la invitación Bueno, este Bueno, sí, tuve llamadas Sí, te va No, exclusivo, se va Ya, se va, se va Se va Se va, no Ya Que pasa el de la cola Que pasa el de la cola No, no, por ahí unas pequeñas Unas pequeñas llamadas ¿Qué pasiones? Llamadas a Noños por ahí Pero nada que ver Este, hincha de los hermanos Ipen Muy bien Está bien, está bien Estamos ofreciendo una botella de la rodilla Está bien, muy bien, está bien Está bien, está bien, está bien 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 Muy bien Bien agradecido Ya, este Bueno Bueno, y cuando están de gira de todos los muchachos ¿Quién es el más lanc, el más gileno? Sí, yo pregunté Y Ricky Así como este cuerpecito ardiente latinoamericano ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Christian! ¿Quién es? ¿Quién es el más bravo? Hoy, cierro la boca ¿Quién es el de acá? ¿Cuál es el más lanza, Walter? ¿Tú tienes que decir el nombre? Moisés Moisés ¿Qué lanza? Pasa, pasa, por favor Pasa usted A ver, cuenta, cuenta, cuenta No, así hacen... Mentira, no soy lanza Solito, no, este... La chica, la chica La chica, no, la chica para que siempre Vengan agradecidas con nosotros Ah, ya Se acercan, nos abrazan, nos besan ¿Y tú te dejas? Es mi trabajo Ah, no, no, trabajo Ah, ya, 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 ya Mi contrato, mi amor Es mi contrato Ya, está bien, está bien Mi contrato, dice Muy bien, muy bien Si no, me multan Ah, con multa es la cosa Ah, bien, está bien, está bien Muy bien Hay muchas reglas Ya Bueno O sea que lo del billetón Nada que ver Nada que ver Nada que ver, falso Falso Es falso Bueno, señores Aquí, es verdad eso Porque, mira, aunque sea que los hermanos Yaipen son dueños de todos los grupos musicales De Candela, Yaipen El grupo 5, otra familia Yaipen Ya Este, Walter y Javier, Yaipen Javier, Yaipen Me he enterado que el grupo De Dionisio Romero Grupo Romero Ropero, Romero, Yaipen Imagínense Ah, sí, mamá Mire, ¿por qué? ¿Por qué no le hacen un favor al mundo y le dan un préstamo a Obama? Porque se acabó la crisis mundial, mi amor Porque están con plata los chicos Sí, pues que mucho Yaipen La gente cree que todo es uno solo Cada uno con su, ¿no es cierto? Con su empresa Está bien No, pero son misos Porque el bus por fuera es lindo Pero por dentro no tiene ni asiento Imagínense ¿Ah, sí? Sí, hombre Viajan agarrado un cable Hay que decir eso, hermano Sí, pues que la gente Es que ven tremendos busesazos Hay gente mala Pero explica, hermano Explica exactamente Claro Ya de repente los asaltantes Ya estamos en la mira Y no es posible Por lo que ven No saben qué hay dentro del bus Nada, nada Ya está pelado, está pelado Como dicen Sus asientos de Cureburro Sí, sí, sí Bueno, aquí Podemos dar fe Que los hermanos Yaipen Son gente humilde Gente del pueblo Que cobran lo razonable ¿Sí o no? Sí cobran lo razonable No tienen ni un centavo Son gente del pueblo Gente humilde Claro Mira, con decirte Que el carro De Walter Yaipen Es un carrito convertible ¿Carrito convertible? ¿Será carrazo? No, es un carro convertible Más cálido Porque de día Es carrito helado Y de noche Lo usan como carrito sanguchero O sea, para que vean Más miso que eso No puede haber Gente del pueblo Es la verdad Claro Bueno, señores Queda demostrado Que los hermanos Yaipen Son más misios Que malabaristas de semáforo Ah, eso Esa es la verdad A nosotros nos compra Gente humilde Gente sencilla Buenas, buenas Señora Mascali Disculpe, ¿no? Sí Perdón, disculpe Que sea inoportuno Pero la verdad Que estoy buscando Al señor Walter Yaipen Acá está Él es Hermano, ¿sabes qué? Disculpa, me vengo de parte De la gerencia Vengo del banco Y dicen que la bobe de ataque Revienta a tu bobe, hermano ¿Cómo? Ya no entra más plata Le han metido una planadora Los billetes Se han tumbado una pared, hermano Así que el gerente Me ha encargado de parte Que te mande esta plata Que ya sobre, hermano ¿Sabes qué? Regálalo, tú ves Por madre ¿Me entiendes? Eso es lo que sobra ¿Me entiendes? Digamos, muchachos Oye Y acá una semana Van a abrir otra bobe, hermano Porque ya vendré Disculpa a mi gente Oye, esta madre de Walter Y a ver, hermano Yaipen Son millonarios también Dios mío Que babalidad Eh, eh, eh Eso que vienen allá Díganme No son No son los destructores ¡No son los destructores!